Hola que tal chicos y chicas, bueno me veis con la colección de Mintopia Hola Invierno y no, no es que vaya a hacer un álbum de invierno pero bueno, quiero utilizar esta colección porque no la había utilizado y también un poquito para que veáis que a veces tenemos una colección que es de invierno o que es de verano pero que podemos aprovechar los papeles para cualquier otro momento del año o para cualquier otra temática y es un poquito lo que vamos a estar haciendo hoy vamos a estar haciendo un mini álbum de bolsillo con páginas extraíbles súper súper sencillo así que si os interesa el vídeo quedaros que empezamos bueno yo he elegido dos páginas de doble cara, me interesa que sean de doble cara porque esta va a ser la estructura de mi álbum entonces por una parte tengo esta que como veis es de topitos por el otro lado tiene cuadros y esta también es de cuadros y por el otro lado es lisa y yo creo que queda muy bonita esta combinación así que voy a empezar con la página de topitos que va a ser como la estructura base y de aquí vamos a sacar una solapa para cerrar el álbum ya veis que no tengo cartón contracolado, vamos a hacer la estructura directamente con los papeles de scrap veréis que sencillo es, que no necesitáis muchísimo material y que podéis hacer un álbum o una tarjeta de regalo o un detalle súper bonito con muy poco material vamos a ello lo primero que vamos a hacer va a ser lo que queréis que sea vuestra base del álbum vamos a cortar una pieza de, el ancho vamos a dejar las 12 pulgadas pero lo vamos a cortar el alto, bueno más bien el ancho van a ser 6 pulgadas y el alto van a ser 12 pulgadas recordad 6 pulgadas son 15,2 centímetros y 12 son 30,5 centímetros voy a hacer ese corte voy a cortar primero que no quiero que me quede este margen y ahora sí, ahora voy a cortar a 6 una vez de que tengo así la hoja, el papel ya cortado vamos a hacer unos pliegues y eso lo vamos a hacer en el lado más ancho en el lado que mide 12 pulgadas y lo que vamos a hacer va a ser plegar a 5,3 cuartos en cada lado 5,3 cuartos de pulgada en centímetros son 14,6 centímetros 5,3 cuartos por un lado le doy la vuelta y 5,3 cuartos por el otro lado me va a quedar un lomito de media pulgada ok, el álbum no va a abrir así sino que va a abrir así entonces, bueno, más bien así como de arriba hacia abajo vamos a hacer una sola pita que nos va a cerrar el álbum por aquí antes, si queréis, podemos cortarle una pulgada fijaros, si yo tengo así el álbum tengo el lomo mirando hacia mí el álbum va a abrir así bueno, pues esta primera parte esta primera página o esta tapa le voy a sacar una pulgada o 2,5 centímetros y me va a quedar un pelín más corto lo podíamos haber cortado antes pero para no liaros con las medidas ni con los cortes pues preferí quitarle ahora esa pulgada ahora tengo la otra página que es con la que vamos a hacer la solapita para hacer esa solapa vamos a cortar una pieza de 6 pulgadas por 5 pulgadas 6 pulgadas son 15,2 centímetros como sabéis y 5 pulgadas son 12,7 centímetros en el lado de 5 pulgadas vamos a hacer también dos pliegues uno va a ser a una pulgada y otro a una pulgada y media es decir, una pulgada que son 2,5 centímetros y una pulgada y media un pelín más adelante que serían 3,8 centímetros y nos queda otra vez ese lomo de media pulgada para que veáis un poquitito la idea de lo que quiero hacer esta parte de una pulgada va a ir pegada por aquí y va a ser el cierre de nuestro álbum ok? antes de pegarlo yo voy a coger una corner chomper para darle un poco de forma a las esquinas básicamente porque se nos va a ver si tenéis también una troqueladora de bordes pues también podéis utilizarla para darle un borde bonito sin ningún problema o incluso pues podríais rematar aquí con un lacito o con una puntilla o lo que os apetezca yo de momento lo voy a hacer así y voy a pegar como veis en la tapa que no he cortado por la parte trasera para que me haga de cierre voy a usar la corner lila la que hace el culete y en estas dos esquinas fijaros pues queda un poquitito la esquina como más trabajada esto lo voy a pegar con pegamento líquido básicamente bueno pues porque va a llevar bastante tute de abrir y cerrar no queremos que se nos despegue no queremos que se nos despegue no queremos que se nos despegue aquí pues lo voy a pegar y aquí vamos a empezar en la próxima bien, perfecto como veis, si os dais cuenta pues aquí hay algo que a mi me chirría un poco y es que son cuadros por un lado y cuadros por el otro claro, yo quería papel de doble cara pero es que me enamoré de esta combinación de papeles entonces pues ya me dio igual cual fuera la otra cara pero lo que sí que voy a hacer va a ser bueno, aquí voy a llevar unos bolsillos lo vais a ver ahora lo que sí que haré va a ser taparlo vale, entonces de esa manera pues a lo mejor se me ve nada más que el lomo y listo y no se me ve tanto cuadro marrón con cuadro de otro color me parece demasiado cuadro vamos a hacer ahora esos bolsillos de los que os hablaba porque así si luego tapamos esta base del álbum pues ya tenemos los bolsillos hechos voy a seguir con el mismo papel porque así luego nos va a dar más juego a decorar y necesitamos dos piezas de 7 pulgadas de ancho que son 17,8 centímetros y el alto van a ser 3,5 pulgadas que son 8,9 centímetros entonces voy a cortar de aquí no me salen las 7 obviamente bueno, pues utilizaremos otro papel más sería entonces por aquí 3,5 pulgadas 8,9 centímetros y ahora el ancho son 7 pulgadas o 17,8 centímetros a esta pieza le vamos a hacer pliegues a media pulgada en cada lado en el lado más ancho es decir, aquí a media pulgada por un lado que es uno con dos centímetros y media pulgada por el otro y en el lado más estrechito lo colocamos en la cizalla y hacemos un pliegue a media pulgada por un lado solo vale, estamos haciendo un bolsillo pues de los de toda la vida de los normales como siempre cortamos el cuadradito por la intersección vale, creo que lo veis y ahora sería cuestión de plegar esto va a ir en esta tapa de esta parte de atrás vale entonces tenemos que salvar el lomo iría uno de los bolsillos sí que lo voy a colocar van a ir dos bolsillos entonces voy a colocar uno aquí y el otro encima ok voy a hacer el otro bolsillo vale para el otro bolsillo yo voy a utilizar esta hoja que sería ola de invierno 13 que veis que tiene las ramitas y por el otro lado los corazones así que ya veis que podéis utilizarlo podéis utilizar incluso este papel para hacer algo de San Valentín otra vez tres y media pulgadas ocho con nueve centímetros y el ancho son siete pulgadas o diecisiete con ocho centímetros y hacemos exactamente los mismos pliegues en el lado más ancho a media y a media media por un lado y media por el otro y en el lado más estrechito lo colocamos y a media en un lado solo y ahora sí volvemos a cortar por la intersección hacemos bien los pliegues y tenemos el segundo bolsillo fijaros que bonito queda va a quedar uno sobre el otro entonces la idea es pegar uno de ellos por ejemplo por aquí dejando a lo mejor una pulgada hasta el siguiente lomo y el otro encima de manera que me quedan los dos bolsillos practicables por aquí y por aquí ok antes de eso como os decía me rechina un poco estos cuadros por aquí estos cuadros por aquí entonces creo que le pondré una pieza de papel que hasta podría ser pues la de los corazones que le puede quedar muy bien aprovechando el mismo papel podría ser este pero no destacaría mucho o incluso continuar el mismo de los cuadros creo que me voy a ir al de los corazones voy a cortar una pieza aproximadamente de 3 pulgadas o 7,6 centímetros y el ancho pues el mismo 6 aunque sea un poquitín menos no pasa nada esto lo voy a pegar de esta manera para luego colocar pues quizás me gusta más uno de estos bolsillos y luego el otro aquí yo creo que queda muy bonito así que esto si lo voy a pegar con cinta de doble cara con cinta de doble cara Así también al añadirle Este aplique aquí Pues también conseguimos Que el álbum tenga más consistencia Nos queda esta parte de aquí Que yo creo que también le pondremos algo Tengo aquí esta que yo creo que la voy a aprovechar Simplemente le tengo que cortar Un poquitito porque está más O así en rosita Mejor en rosita Esto lo voy a pegar aquí Y como aquí van los bolsillos Pues ya me quedaría listo Si que se me va a ver Los cuadros de este lomo pero bueno Eso no me importa Ahora la verdad es que ya tiene otro peso Y ahora sí lo que voy a hacer Va a ser pegar los Los bolsillos Para los bolsillos Otra vez voy a utilizar pegamento líquido Recordad que voy a pegar primero Este pues más o menos A una pulgada Y el otro Sobre este Y ahora empiezo a dudar otra vez Si no lo prefiero así Pues sí, venga Ya está Música 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 Le dejé quizás algo más de una pulgada Igual pulgada y un cuarto Más o menos Y ahora el otro Siempre respetando Por donde nos va a doblar el álbum Colocamos el otro bolsillo De esta manera Música 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 Vale, ahora dejamos que seque un poquitito estos bolsillos Nos interesa que estén bien pegados Bien reforzados Y vamos a hacer lo que son las páginas de nuestro álbum Bueno, como os dije Va a ser un álbum de páginas extraíbles Y tengo aquí cortados ya papeles de la misma colección Y os voy a decir las medidas Tengo dos piezas Que miden exactamente Bueno, el ancho son todo Cinco tres cuartos de pulgada Que son catorce con seis centímetros Tengo dos que miden Tres y media pulgadas de alto Que son ocho con nueve centímetros Otra que mide cuatro pulgadas de alto Que son diez con un centímetros Y otra que mide tres pulgadas de alto Que son siete con seis centímetros El ancho, como os decía Cinco tres cuartos de pulgada Entonces, esto es lo que va a ir dentro de los bolsillos Antes de meterlos en los bolsillos Le voy a cortar dos tabs Para poner uno aquí Y otro aquí Yo voy a estar utilizando esta troqueladora Seguramente me preguntaréis por ella Es una troqueladora de Stamping Up De hace trillones de años Esto ya no se encuentra Y es una pena Porque a mí me encanta Así que si alguien sabe De alguna reedición de esta troqueladora Me encantará saberlo Voy a estar utilizando Esta página Que hace las manchas de acuarela Así en azul marino Y voy a cortar exactamente cuatro tabs Si no tenéis Bueno, esta troqueladora Quizás no la tengáis Pues tenéis las de los tabs Esta que es grandota De Artemio Si no también Del mismo Kimi Dory Colors Tenéis este tipo Que van con la Big Shot Podéis hacerlo con la Big Shot Pequeñita De hecho Que bueno Este es un tap en grande Y este sería en pequeñito Además lo bueno Es que os trae el agujerito Si le queréis poner luego Un lacito Que queda muy mono Pero bueno Yo os lo enseño Pues para quienes no tengáis Una troqueladora de estas Y a lo mejor tenéis la Big Shot Y preferís tener este formato Entonces ahora lo que voy a hacer Va a ser pegar estos tabs Pues uno va a ir por aquí Y el otro aquí Y lo mismo en los otros dos lados Para que sean de tiradores Y sea más fácil de extraer del álbum Bueno Antes de decorar Lo que voy a hacer Va a ser Con un punzón Le voy a hacer un agujerito aquí Y otro agujerito aquí Y le voy a colocar Fijaros Tengo un montón de brads Por ahí súper bonitos Pues que me encantaron Estos así doraditos Son encuadernadores Entonces lo que voy a hacer Es coger Para hacer el agujero Vamos a hacer una marquita Para que me quede Uno justo delante del otro Más o menos así Y ahora con un punzón Le hago el agujero Y ya meto el encuadernador Esto lo taparemos con algo Por supuesto Así ahora le voy a enganchar un twine Y ya tendría el cierre listo Y prefiero poner el cierre antes De decorar Porque así sé dónde van Los agujeros Fijaros Le voy a dejar más o menos este largo Voy a ver si encuentro algún charm O algo para meterla aquí Que así queda como más bonito ¡Suscríbete al canal! Bueno y ahora sí que ya tengo El cierre listo Voy a decorar la tapa de arriba Por eso dejé la que era así como más lisa Para que me diera más juego a decorar Luego quiero decorar también Por aquí dentro Así tapamos Lo del encuadernador Y quiero decorar también un poquito Estos bolsillos E incluso podemos decorar un poquitito Algunas de las páginas Pues con algún sticker Para eso voy a coger Los elementos que trae decorativos Esta colección Escogeré pues lo que sea más neutro No lo que sea justo justo de invierno Y veréis como podemos decorar el álbum Perfectamente con una colección de invierno Que no sea de invierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y luego le puse también estos que son de Bellum, formas de Bellum que también vienen en la misma colección. Aquí le puse también en Foam, le puse el arco iris y luego nuestra historia. Aquí le puse mi persona favorita básicamente porque me gusta mucho porque es el color casa muy bien con este mismo color. Entonces me parece que como que integra todo mucho más. Si ahora abrimos, muy sencillo, como os dije, esto se lo taparía el genial con una flechita hacia abajo, como indicando dónde irán las fotos. Y luego pues nada, yo decoré un poquitillo las páginas, pero bueno, que esto lo ideal sería colocar a lo mejor una foto pequeña aquí, escribir aquí. Por detrás también podéis colocar fotos, obviamente, porque es papel de doble cara y luego decorarlo. Yo hice así un poquito pues para que vierais un poco, pues los tabs le puse también las pegatinas de Foam que le va genial, pues el corazón, la estrella, pues así, pues también para que sea como más decorativo. Fijaros que queda muy bonita la transición de poner el que es igual a este papel, luego el rosita, luego aquí vuelvo al rosita, la verdad es que queda muy muy bonita. Aquí nada, le puse las formas de Bellum, también esta se la puse en 3D y una estrellita. Y en la última página, pues sería mi mundo, pues a lo mejor para una foto más grande, que ya os digo que tenéis para dos fotos, incluso podríais añadir una tercera página o un tercer bolsillo si quisierais. O aquí también podríais añadir algún bolsillo. Y nada, en la última parte, pues un nosotros, que es un metacrilato en color negro súper bonito, el me encanta que también está tapando lo de abrir el encuadernador. Y nada, hay tres enamel de estos que son de Foam también, que yo creo que le quedan súper chulos. Para cerrar, pues muy sencillo, simplemente le damos un giro aquí, nos queda colgando la borlita con el charm. Y bueno, yo creo que queda un proyecto súper súper bonito, no sé qué opináis. Pues nada más chicos y chicas, espero que os haya gustado, es muy sencillito de hacer, se hace muy rápido. Luego ya solo falta meter las fotos, decorar un poquito con unos diecats o con unos stickers. Y dejar un proyecto súper bonito, que parece que es pequeñito, pero realmente podéis meterle un montón de fotos o de tickets o de una carta o lo que queráis, ¿no? O una tarjeta, simplemente. La colección que he utilizado es Invierno, de Mintopia Studio, para que veáis un poquito que se pueden utilizar colecciones que son temáticas, pero que podemos salirnos un poco con los papeles que son como más básicos o que no son tan temáticos y hacer otro álbum. Es decir, podemos reaprovechar mucho el material. Así que si tenéis la colección, ya sabéis, podéis utilizar los papeles para hacer un álbum como este. Si no la tenéis, bueno, pues nada, podéis bucear por kimidori.es y buscar la colección de Mintopia Studio. Y que nada, como os estaba diciendo por mi parte, me despido. Un besito y hasta la próxima. Chao. Chao.